Pobladores de una región montañosa próxima a Río de Janeiro, Brasil, devastada por deslaves que provocaron más de 600 muertos, tratan de reorganizar sus vidas en medio de la falta de agua, alimentos y medicamentos. El corazón turístico de Nova Friburgo quedó sumergido en el fango. Hace pocos días esta zona de Brasil registró en pocas horas el nivel de lluvia previsto para un mes. Los ríos desbordaron y las laderas de los cerros y sus casas cayeron sobre la ciudad. Estado de calamidad total, así lo describe este brasileño. Hasta ahora hay 230 muertes confirmadas y varios desaparecidos. Nova Friburgo es una de las ciudades más afectadas por las inundaciones. Esta escuela se convirtió en una morgue donde los sobrevivientes esperan para identificar a sus seres queridos. Hay cuerpos de mujeres, ancianos y niños. Este hombre dice que él no perdió a nadie, pero su amigo perdió a su hija y otra amiga perdió a su madre y vienen a reconocerlas. Confiamos mucho en Dios, agrega. Con pronósticos de más precipitaciones para la región, muchos intentan escapar mientras pueden. No es fácil. Hay poco combustible y las rutas de acceso también resultaron dañadas. La única vía posible está mayormente restringida para emergencias, pero algunos, como Marisi, sienten que no hay opción. Me voy porque no tengo luz, no tengo agua, ya no tengo casi comida en casa. Los mercados están abriendo, pero hay fila y solo dejan entrar de a 10 personas. Así que me voy a Niterói, a casa de familiares. Cuenta. El principal ingreso de Nova Friburgo es el turismo. Aún cuando logren limpiar los escombros y los habitantes vuelvan a sus hogares, puede pasar un buen tiempo antes de que la región logre recuperarse económicamente. No. Mirá lo que tengo que ver con nosotros. Meta. 글afrima. ¡Gracias!